¿Qué es la Tienda Nacional? En el caso de Veracruz se determinó que la que se mantendrá abierta es la del puerto de Veracruz, trasladando su ubicación de la tienda actual a la tienda donde tenemos un local en la calle de Urán. Todos los trabajadores, independientemente del proceso de cierre de tiendas, aquí lo más importante es decir que todos los trabajadores, tanto de base como de confianza, tienen sus derechos laborales garantizados. Yo he tenido reuniones largo y ancho del estado, en donde hay tiendas de superiste, me he reunido con ellos y estamos haciendo un proceso de reubicación a diferentes centros de trabajo. Por ejemplo, San Andrés Tuxla tiene una tienda y tiene una clínica. El personal que trabajaba en la tienda será reubicado a funciones administrativas en la clínica. En el caso de Jalapa tenemos la estancia infantil, el hospital y la delegación. Ya hicimos una primera etapa del personal que estaba en la gerencia regional de superiste y haremos lo subsecuente a partir del 1 de noviembre con todas las otras tiendas que cerraron sus rutinas a partir del día 15 de diciembre. ¡Suscríbete al canal!